¿Qué es el gobierno de la Alianza? El ser humano es un bicho que se mueve por relatos. El relato conduce al ser humano. Y ese es uno de los grandes planteamientos de Klaus Schwab en El Gran Reseteo. Simplemente demuestra que él es consciente de que la narrativa dirige al ser humano. Y las personas, por más claras que tengan las cosas, no es sensato que las hagan de manera directa. Eso es lo que Chesterton llama la necesidad del ritual. Usted no puede ir y hacer las cosas fan. Hitler, para justificar sus acciones bélicas o las acciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, necesitaba un relato de cara a su pueblo y también lo necesitaba de cara a la comunidad internacional. Cuando Roma le fue a hacer la última guerra púnica a Cártago, tenía que buscar una justificación. A pesar de que Chesterton el Viejo sospechaba que venía la revancha de Cártago, cuando finalmente logró convencer al Senado, le dijeron, tú tienes razón, tú tienes razón, pero no podemos invadir Cártago así por así. Tenemos que tener una justificación. Y comenzó la investigación espía en Cártago para tratar de descubrir o encontrar algo con lo que justificar el enfrentamiento. Y llegó cuando se descubrió que en efecto Cártago había violado el último acuerdo de paz entre el imperio y dicha nación porque estaba construyendo una armada marítima, algo que estaba prohibido en dicho acuerdo. Al demostrarse que ellos habrían violado el acuerdo, pues entonces ahí ya estaba dada la justificación, la narrativa necesaria para ir a la guerra. En todo sentido, todos necesitamos un relato. En todo. Eso es característico y definitivo en el ser humano. Entonces, al relato de la alianza se le tiene que responder con un contrarrelato y el poder está claro de eso. Y aquí viene entonces una figura que estaba guardada, que es la figura de Guillermo Moreno. No se sabe a ese segundo cuál es el bendito acuerdo que viene, porque se supone que inicialmente Guillermo Moreno iba a ser el candidato de Luis Abinader a la senaduría por el PRM, quitando del camino a Farideh Raful. Pero algo pasó después, yo no sé qué pasó, que eso no se dio y al presidente no le quedó más remedio que aupar a Farideh. Daría la impresión de que lo de Farideh era indetenible y que al presidente poniéndose adelante para no quedar expuesto no le quedó más remedio que auparla. Si fue así, bien hecho por el gobierno, fue lo inteligente. Pero bueno, el punto es que Guillermo Moreno parece ser la persona que se va a encargar de la narrativa que revelé en un capítulo anterior, que se iba a encargar de señalar y comunicar que simplemente lo que ha ocurrido es la alianza de la corrupción. Que los corruptos del pasado lejano han aunado fuerzas con los corruptos del pasado reciente y que entre macos y cacatas se entienden y han vuelto a habitar en el mismo nicho, en el mismo nido, pero que son la misma estirpe de siempre, la corruptela de siempre. Esa es la narrativa. Parece ser que Guillermo Moreno, haciendo uso, haciendo galas de su discurso ético, pues es el elemento indicado por aquello de que no es conveniente incluso que los propios funcionarios estén hablando de corrupción. Eso hasta ahí hace sentido. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a obtener Guillermo Moreno a cambio? Porque, capten algo, aquí no se trata del peso electoral de la figura, no. Se trata de una alianza para que Guillermo Moreno ejecute el relato de la obra y sea el gran inquisidor, señores. Guillermo Moreno, el gran inquisidor. Parafraseando aquel fascículo de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Sí, léanselo. Estupendo, genial. Guillermo Moreno, el gran inquisidor. ¿Saben por qué? Entre otras cosas. Porque Luis Abinader, y es la primera vez que se va a decir esto en el escenario político. Luis Abinader tiene vedado, tiene vedado tocar el tema de la corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández de manera directa. Hay mucha gente diciendo de que Luis no tiene palabra. Hay mucha gente diciendo que el presidente es irresponsable, que no cumple sus tratos. Yo no sé, ahora, yo les diré algo. A Miguel Vargas, él le cumple. A Leonel, él le cumple. A Danilo, él le cumple. Y la prueba está ahí. La prueba está ahí. Apenas días después de reunirse a puertas cerradas, ambos, en el velorio de la madre de Temístocles Montaz, ¿qué pasó? Refresquenme la memoria, ¿qué pasó? Libertad para Adán Cáceres, libertad para Alexis Medina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O lo olvidaron ustedes eso ya? Ah, no, que se cumplió la... Se cumplió... Se cumplieron los 18 meses. Pero qué casualidad que se cumplieron justo después de eso. Pero bueno. Señores, a ellos él les cumple. Y parte de los acuerdos que tienen Leonel y Luis Abinader tienen que ver directamente con ese tema. Luis Abinader, de su boca, no va a salir un señalamiento directo hacia Leonel Fernández involucándolo en un tema de corrupción. Entonces, Guillermo Moreno, de cara a este acuerdo, lo que tiene que hacer es encargarse de eso. Además, por otra razón. El gobierno tiene ya tres años hablando de eso. Luce desgastado el tema. Pero ahora se entiende que lo que está desgastado no es el tema, sino los mensajeros del mismo. Y traen entonces a un relevo. Que viene a recordar las fechorías que hizo el PLD entre Leonel y Danilo. Ahora, ¿qué va a recibir Guillermo Moreno a cambio de esto? Hago la pregunta otra vez. Porque, hijos míos, la respuesta es reveladora. Porque nos deja claro, nos deja al desnudo, la auténtica naturaleza del sistema político de República Dominicana y cómo opera en verdad nuestro juego de poder. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Para tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Se provean recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. ¿Verdad? ¿Qué te dice a ti, Jim? Que no sea limitativa al presupuesto aprobado del 4%. O sea, la ley general del presupuesto que sale del Congreso, que el Congreso que aprueba el presupuesto, asignó X cantidad de dinero puntual del 4%. Son tantos, de 250 mil millones de pesos. El presidente aquí, con el artículo 10, le dice al Ministerio de Hacienda y al presupuesto, tiene el Uber, según yo, dije yo al presidente de la República, para que usen más de ahí en el tema de educación. Más del 4%. Sí, es lo que está diciendo. No, es que dice, dice aprobada. De la partida aprobada. Yo supongo que de la partida aprobada del 4%. Pero, hermano, pero que escuche otra vez. Que pueden gastar el 4%. Se están diluyendo en un detalle no más trascendental que lo que siguen. En forma no limitativa. En forma no limitativa de la partida aprobada. Se están enchivando. Que no se limita de la partida aprobada. Puede pasarse de la partida aprobada. Eso es lo que yo entiendo. No, pero tú no... No puede pasarse del 4%. No, no, oye. No limitativa de la partida aprobada. Es que no se limita. O sea, que la partida aprobada es el límite. No limitativo quiere decir que ese límite no importa. No limitativo de la partida aprobada. La partida aprobada es el límite. Ya no cuenta. Si yo te digo a ti, mírame. Oye, escucha, porque eso está pendejo. Escucha, escucha. Escucha. Autorizo al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y al presupuesto, ¿verdad? Para que designen de forma limitativa del presupuesto. Limitativa. Cambié el término. Limitativa del presupuesto aprobado para educación. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puse el dinero que usted quiera limitándose al presupuesto de educación. Hasta ahí. Si yo digo no limitativa, lo que estoy quitando es el límite de lo aprobado, mi hermano. Entonces, ¿cuál es el límite que se quitó? La partida aprobada. Claro. O sea, yo te quito el límite. O sea, de lo que se aprobó en el presupuesto, eso no es limitativo. Si hace falta más cuartos, que Hacienda con un presupuesto se lo asigne educación. Es lo que está diciendo. Ahora, continúa con la sustancia que sí interesa. Entonces, no, no, esa parte. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí voy en términos políticos. Mario, ¿cuántos cuartos son? ¿No es lo que importa? ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? Por eso. Es donde voy. Ah, ok. Por eso dije. Por eso acabo de decir. Déjame terminar esto. Acabo de decir. Estamos en el año electoral. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque tú ves los otros articulados. Con el tiempo no lo voy a leer. Te habla de la reestructuración. ¿Qué implica? Nuevos cargos. Actualización de cargos. Actualización de cargos. Y actualización salarial dentro del sistema educativo privado, público y de asesores consultivos. Lo dice en el decreto. Prácticamente el Ministerio de Educación en esta comisión se le aprobó que tiene luz verde para crear puestos de trabajo, para aumentar salarios indiscriminadamente y sin límite a toda la estructura docente del país y administrativa. Porque recuerden que no son los docentes de la mano del profesor. En el docente hay una estructura administrativa. Si usted va a crear comisiones nuevas y nuevos cargos, usted necesita personal administrativo. Claro. Que usted va a tener que ponerle sueldo. Sueldo. Que no está en el presupuesto de educación. Entonces te quita ese límite para que tú puedas crear esas nóminas en pleno año electoral. Eso equivale a comprar los votos de los profesores y demás personales que trabajan en la escuela. Y no es comprarlo. Hermano. Eso es coctado. Todo el profesor. Adquirirlo. Te gusta más esa palabra. Adquirirlo. Rentarlos los votos. Todos los profesores que ganaban 30 mil pesos ahora lo pueden subir a 40 o 50 mil pesos con la justificación de este decreto. Incentivar la selección. Te gusta más esa palabra. Trabajando ahora que quiere un empleo lo van a poder emplear en año electoral gracias a este decreto. Y todo el personal administrativo que se va a necesitar para implementar esto se puede emplear ahora en año electoral gracias a este decreto. Y todos los profesores que saben que evidentemente un maestro que tiene 20 años puso a trabajar a un primo, a un sobrino, a un ahijado dentro de la estructura educativa. Va a poder tener un aumento. Va a poder meter dos o tres familias demás a raíz de este decreto ahora en el año electoral. Empezar a nombrar a todos los miembros de la... Dice Mario Herrera que acaba de perder el PLD. La Fuerza del Pueblo y todo el mundo. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso.